Para toda la gente que repiola en el Valle de Lerma y sus permas domingueras vamos bonito a llorar la florida y el fantástico al ritmo de la caniveña Una novia linda que me dicen que está fea y sabes que maravilla parece betilapea si nadie es un poco grande parece una estalladora cuando la busque y abre parece una tiradora yo así la quiero que te vea sin ella muera aunque no lo crean aunque no lo crean sin ella muero yo te vea yo así la quiero Un saludo cariñoso para los amigos de Bucará de Villa Pimabera vamos Eva y Pamposa y la catorce bailando, bailando con sabor a la caribeña a la caribeña su perma me tiene un loco su modo de caminar porque ella se mueve un poco parece que va a volar todos le gritan que es fea y se empiezan a reír pero aunque nadie la quiera con ella yo soy feliz yo así la quiero aunque esté fea si me llamo aunque no lo crean aunque no lo crean si me llamo pero aunque esté fea yo así la quiero para que sigan bailando Dani si me llamo aunque no lo crean aunque no lo crean si me llamo aunque no lo crean aunque no lo crean yo así la quiero soy un alegre soltero y no me quejo de nada porque hago lo que quiero solteritas y casadas me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta pero hay de un hombre casado que no salga a la puerta No, no, no ahorita yo no me caso y quiero gozar voy a gozar otro rato soltero, solterito así me quedaré yo soltero, solterito así me quedaré yo soltero, solterito Así me quedaré yo, soltero, solterito, así me quedaré yo Para el propio bailar y Camila Nahí, allá en Cerrillo Les saluda la caribeña y para que siga bailando Rosita, Marcela, Margarita y José Jiménez Y el vacío de lado a lado, con Petri con Ernestina Pero hay que el hombre casado que no sale ni a la esquina Le paso de lado a lado, con Petri con Ernestina Pero hay que el hombre casado que no sale ni a la esquina A aquel que ya se ha casado, pasa la vida bien dura Y en cambio yo sin cuidado, y bien lleno de aventuras A aquel que ya se ha casado, pasa la vida bien dura En cambio yo sin cuidado, y bien lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Quiero gozar, voy a gozar otro rato No, 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 aunque yo no me caso Quiero gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Y seguimos haciendo el pasito Compadre Chichí y los amigos de la terminal Caribeña, así Ya nació, ya está aquí, tu grupo La Caribeña, el cimiento de Cumbia Y seguimos bailando Porque si hasta ayer tú me querías Tú pasas por mi lado indiferente Y tus pasos se han borrado de tu mente Aquellos días de felicidad Me corredió mi mano en tu cintura Tu cuerpo y tu voz apasionada Con ansias locas me jurabas Nunca más te olvidaré Ven mi amor y llena de pasión Mi triste corazón Ella no puede más Y pronto morirá Si tú no estás Ven mi amor y llena de pasión Mi triste corazón Ella no puede más Y pronto morirá Si tú no estás Alegrando los corazones Para la gente del edema Me dijo Ayer en Jujuy Te lo dice La Caribeña Porque si hasta ayer tú me querías Tú pasas por mi lado indiferente Las pasos se han borrado de tu mente Aquellos días de felicidad Me corredió mi mano en tu cintura Tu cuerpo y tu voz apasionada Con ansias locas me jurabas Nunca más te olvidaré Ven mi amor y llena de pasión Mi triste corazón Ella no puede más Y pronto morirá Si tú no estás Ven mi amor y llena de pasión Mi triste corazón Ella no puede más Y pronto morirá Si tú no estás Para que lo bailes Chiquita, bonita Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Ven mi amor y llena de pasión Mi triste corazón Ella no puede más Y pronto morirá Si tú no estás Ven mi amor y llena de pasión Mi triste corazón Ella no puede más Y pronto morirá Si tú no estás La verdad es que no estás Mi triste corazón Gracias por ver el video.